Yo sin saber que tú de veras me querías contigo Jugué sin querer No pude ver que tú estabas a mi lado No por placer, por placer Si tú me dabas tu cariño yo casi lo dejé perder Perdona todas mis torpezas ya no fallaré No me pidas que me vaya de tu vida Deja por favor devolverte lo que un día No te supe dar como tú lo merecías Ya desde hoy te cuidaré como a mi vida No me pidas que me vaya de tu vida Piensa por favor antes de que lo decidas Yo te puedo dar todo lo que me pedías Ya desde hoy te cuidaré como a mi vida Si tú me dabas tu cariño yo casi lo dejé perder Perdona todas mis torpezas ya no fallaré No me pidas que me vaya de tu vida Deja por favor devolverte lo que un día No te supe dar como tú lo merecías Ya desde hoy te cuidaré como a mi vida No me pidas que me vaya de tu vida Piensa por favor antes de que lo decidas Yo te puedo dar todo lo que me pedías Ya desde hoy te cuidaré como a mi vida Ya desde hoy te cuidaré como a mi vida Ya desde hoy te cuidaré como a mi vida Gracias.